Estados Unidos continúa presionando cada vez más a Irán e Irán continúa avanzando a nivel tecnológico y científico sin prestarle atención a eso. A pocas horas de haber colocado Trump a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, el presidente Hassan Rouhani se encontraba desvelando 114 logros científicos nucleares. Esta es una de las muchas respuestas a las decisiones y presiones de la administración estadounidense. Algunas son reveladas por Teherán y otras quedan ocultas. Rouhani, quien consideró que la decisión fue producto del papel positivo de la Guardia Revolucionaria al hacer fracasar las conspiraciones estadounidenses y al enfrentarse al terrorismo respaldado por Estados Unidos, dirigió a través de su alocución una advertencia clara, no solo a los estadounidenses, sino a Occidente en general. El hecho que Estados Unidos considera a la Guardia Revolucionaria terrorista es un intento para compensar sus pérdidas. Hemos sido pacientes en relación con muchos asuntos, pero nuestra paciencia tiene sus límites. Y esta actitud no es producto de debilidad, sino de prudencia y preocupación por el futuro de la región y del pueblo iraní. Pero no le tememos a nadie porque nuestro camino es correcto. Esta es otra de aquellas escenas que se consideran respuesta a la decisión estadounidense. Los diputados del pueblo se ataviaron con el uniforme de la Guardia Revolucionaria para confirmar que todo el pueblo se encuentra de su lado, la cual es parte inseparable del tejido iraní con sus diferentes componentes. En ese momento, algunos diputados con el tono de voz elevado dijeron que después de la decisión de Trump, los soldados estadounidenses tendrían que traer con ellos sus ataúdes antes de venir a la región. La decisión del régimen estadounidense muestra lo profundo que es su odio, ignorancia y necedad. ¿Quién no sabe que la Guardia ha asestado el mayor golpe al terrorismo peligroso en la región y hoy el gobierno de Estados Unidos debe asumir la responsabilidad por su apoyo a los grupos terroristas y no la Guardia? Las reacciones demostraron la unidad que existe por parte de todos los componentes de la sociedad en respaldo a la Guardia Revolucionaria, sean estos reformistas o fundamentalistas. Y esto es considerado por muchos como una respuesta sumamente importante a la administración de Trump que intenta por medio del aumento de la presión sobre Irán provocar pugnas internas. Algunos comentaron la decisión señalando que Estados Unidos está jugando con fuego o cometiendo un acto de demencia mayor, pero no hay duda de que esta decisión tendrá repercusiones que no pasarán desapercibidas. Al menos esto es lo que se divisa en el horizonte a las esperas de los días por venir.